El acuerdo entre el gobierno nacional y los frigoríficos arrancó hoy en todos los supermercados del país y este viernes arrancará en el mercado central. ¿Cuáles son los cortes de carnes que vamos a poder conseguir? Estos que ves acá, tira de asado 399 pesos al kilo, vacío 499, matambre 549, la tapa de asado 429 pesos, cuadrado, bola de lomo 489 pesos, el kilo, carnaza 359, la falda 229 pesos y el roast beef 399 pesos. Los lugares de venta serán 1.600 bocas de espejo, además se venderán 6.000 toneladas por mes. ¿En qué supermercados? En estos, mirá. Ahí estamos viendo las cadenas donde se van a distribuir estos cortes de carne, Carrefour, Jumbo, Disco, Bea, Coto, Walmart, La Anónima, Día y Libertad. Además en las carnicerías Friar y en el mercado central. Habrá días especiales para ir a hacer estas compras de estos nuevos cortes de carne. Ahí estamos viendo qué día se aplica, serán los primeros tres miércoles del mes y los fines de semana. Y en el mercado central se podrá conseguir todos los días.